en total. La parte de arriba dice write the fraction of the shape that is shaded. Entonces vas a mirar todo y recuerden vas a poner el total y shaded significa coloreado. Entonces vas a escribir cuál es la fracción de una parte de esta figura. La parte de abajo dice partition the shape into four equal parts. Partition recuerdas que es partir o cortar y te dice cuántas partes iguales en cada uno. Es muy importante que tus partes sean lo más igual que puedas. Write the area of one of those parts is a unit fraction of the whole. Entonces por ejemplo si me dice dos partes iguales voy a hacer así. The area of one of the parts significa qué fracción es una de las partes. Entonces vas a dividirlo en cuántas partes dice y escribir la fracción unitaria. Buena suerte.